¿Saben qué amigos? Me siento triste. ¿Será porque te extraño? ¿Será porque no estás conmigo? ¿Porque no tengo tu cariño? Esta melodía se llama Cuando tu cariño, para ustedes. Cuando mi cariño, llegue hasta tu puerta, déjalo pasar. Me dale el consuelo de besar tu boca, una noche más. Dime qué me quieres, vuélveme a besar. Y al calor de un beso, tus ojos traviesos deberán llorar. Y si en los cartines de tu pensamiento, florece un rosado. Y al triste recuerdo, de la noche aquella, quieres retornar. Cuando mi cariño, te mande a buscar, no estaré contigo, para verte a vivo y quererte más. Y si en los cartines de tu pensamiento, florece un rosado. Y al triste recuerdo, de la noche aquella, quieres retornar. Cuando mi cariño, te mande a buscar, no estaré contigo, para verte a vivo y quererte más. ¡Ven a buscar, no estaré contigo, para verte a vivo y quererte más. ¡eman a buscar, no estaré contigo, para verte aedlyenv iOS 9. ¡Ven a buscar, no estaré contigo, para verte a principios dur waren. Gracias.